Buenas Feliz vacaciones gente de Youtube Somos aqui con Free Fire Battle Así es chicos Este juego que Ya esta volviendo muy de moda Igual que Fortnite Battle Royale Espero que para un futuro ya lo este subiendo en el canal Pero... Pues vamos a jugar Este es mi personaje Esta muy bonita Pues de hecho iré Tengo pistola Tengo pistola De hecho se parece mucho a mi pele Ahí esta iré Boom Boom Ok vamos a Crea Una escuadra Que es una escuadra Es como un tipo equipito Un 4 Y voy a iniciar De hecho que tengo un amiguito Que se llama Digo Que esta fue la linea Creo que esto esta saliendo muy mal Pero vamos a seguir intentando Pero yo soy el capitán Oh Se supone que se deben marcar 3 personas de color azul Para que yo les pueda identificar De hecho De hecho Ah Miren aquí esta Aquí hay 2 Si ves las cositas blancas Ya estamos viendo ya Uno por acá Miren acá esta un compañero Aquí esta Aquí es papá ¿A dónde vas papá? Miren ahí estan los 3 Ya 1 2 Y 3 Creo que ya Quiero que esta empezando bien Mira aquí hay uno Aquí esta hay uno Y también puedo golpear A golpearnos chicos Ah Ah Ahí hay uno Y ahí hay otro Ok 2 1 0 Lo que pienso hacer es irme con mis compañeros de equipo Para hacer Para lograr Juntarnos Y de hecho que hice Ah No Es que la otra vez que jugué Tenía un Con la de juega en equipo Etcétera, etcétera Pero bueno Se supone que tienes que aventar de un avión Todavía no se como Pero Creo que algo He aprendido todos los días en Youtube Que me voy a poner por acá Ah Oh miren, miren, miren Creo que aquí No va Bueno Creo que es este el avión Y aquí me dice saltar Y obviamente yo voy a saltar De hecho miren Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Ya vi, miren Es este Es este amigo Creo que me voy a ir con este El punto es Creo que aquí hay armas o municiones Vamos, 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 vamos Y elegí mal He elegido mal y no tengo nada No tengo nada No tengo equipos, no tengo nada Creo que aquí, oh, sí, 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 sabía que tenía que haber algo, sabía A ver Ya tengo un arma Lo principal en este juego es tener un arma Y aquí Ya está, ya quito, para que no nos maten con el francotirador Ok, ok Creo que ya estoy armado para poder destruir También no sé quién no tenga arma Porque si tienen un francotirador estoy muerto Ok, más cosas O este capto siempre lo tienen que agarrar Creo Sí ¿Y qué es esto? Ok, me han encontrado, me han encontrado Ya me traigo un poco a uno de mis compañeros Si ven aquí Dios, Dios, Dios Dios mío Dios mío Ay, vamos, ya estoy en peligro Tan rápido Creo que puedo escapar Sí Como ven mis compañeros Creo que sí podemos escapar Podríamos escapar Mis compañeros están allá Porque dicen los metros donde tienen que estar O eso creo O O estoy mal Sí, miren Exactamente Ay, como Aquí Exactamente Uno está a ciento Ochenta metros de mí Que ya sé para dónde Ya mataron a uno Faltan dos Uno tiene un coche Porque aquí Ya no tiene coche Ya no tiene coche Creo sí Por allá Por allá está Creo que me tienen que buscar Porque como yo soy el Yo soy como quien dice El capitán Me tienen que buscar a mí Porque yo soy el líder O eso creo O así leí en las instrucciones de este juego O así me contaron Porque Yo aquí soy un noob Para ya ser nivel dos Bueno, ya tengo Sí Cuarenta metros Sí, son mis compañeros Son mis compañeros Mira, aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Hola compañero ¿En la derecha? Sí Bueno, ya está Ya está, ya está, ya está Solo necesito Necesito armas Necesito armas Es lo que necesito Necesito armas Fuegos Municiones Y Oh Uno de mis compañeros Ya tiene coche Uno de mis compañeros Ya tiene coche Ahí vienen por mí Ahí vienen por mí Ahí vienen por mí A la flor No hay Ok, miren Por ahí está Por ahí está otro compañero Por ahí está otro compañero Hola compañero Chicos Creo que esto es discriminación O es discriminación Por Sí Sí Una casa Las casas son muy eficaces Porque puedes encontrar Ahí mucho armamento Lo malo es que no sé Si estoy en la zona segura No No Dios mío No estoy en la zona segura No estoy en la zona segura Espérenme 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 Corran 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 Por favor De hecho vamos directo A la zona segura Vamos directo A la zona segura Ay Dios Que gameplay Más épico Desde lo primero Ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto va súper lento Esto va súper lento Iría yo más rápido Caminando Creo que debo dejar el vehículo Deja el vehículo Deja el vehículo Sí Debo irme Debo irme Ay ahora sí va rápido ¿Verdad? Ahora nada más me bajo yo Y ya va súper rápido Ya va súper rápido El coche Ay La zona segura Te amo Oh ya estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Ay la tormenta Mis compañeros me abandonaron Ay Nunca debes confiar en nadie Ay porque estoy viendo por allá Perdón chicos Es que como soy nuevo En este juego Pues yo no sé mucho de esto Y oh Dios mío Dios mío Yo nunca había estado aquí En todo Lo que he jugado Que son casi dos partidas Dios mío Dios mío Dios mío Les dije Franco tirador Franco tirador Ya tengo Ya tengo Ya tengo ¿Por qué no puedo? No Ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Debo irme En posición fatal Ya mataron a todos mis compañeros No 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 Me matan Me matan Ah Oh Chín Bueno Al menos Este es mi compañero Ay no Ya le están dando Ya le están dando Ya le están dando ¿Eh? ¿Y en la qué? Venga 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 La siguiente Creo que Puedo Y ahora Pueden Nos que pone Y regresar Regresar Le pondré Ok Ay esto fue malo Esto fue malo Soy un pésimo Chicos Es que miren esto ¿Qué pasó aquí? Vamos a No 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 Ah bueno Ya no les dije Ya no les dije De mi personaje Ah personaje Es este Es uno de los nuevos personajes Que están aquí De hecho Aquí están Aquí está la tienda En personalizar Aquí están los personajes Oh Aún no desbloqueo este conjunto Oh muy cool Y aquí están todos los cambios Que tengo ¿Qué pasó hoy? Mis bermudas Wow Wow Aquí está Selección de personajes Qué tonto Ya que está En este Tenía más cosas Creo Sí No Nada más tengo los zapatos ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Nada más tengo los zapatitos Bueno Creo que me quedo con Adán Sí Ok Y de hecho aquí Aquí hay el curso Cómo jugar ¿Por qué no le pude ir? Me falta ya más El bolsillo Mágico Y ya sería todo Y bueno chicos Esto fue todo por hoy Espero que les den like al video Felices vacaciones chicos Y espero subir videos Constantemente Estos días de vacaciones Bueno No olviden Suscribir No olviden dejar su like Y recuerden que Cualquier opinión cuenta Cualquier juego Créanme que Créanme Créanme Que muy pronto Jugaré Fortnite Battle Royale A ver si El Play Me acepta Esta nueva cosa Que tengo para grabar En Playstation Pero bueno Espero que les haya gustado El video Péganle 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 Y nos vemos en el siguiente video Chicos Feliz vacaciones Chicos Les habló Red X Chicos